De acuerdo, muchas gracias. Y ahora sí les cuento que el menor de los dos santos está aprovechando esta pandemia para presumir en redes sociales. ¿Qué presume Jonathan dos Santos? ¿Cómo se pone en forma? ¿Ya está aprendiendo a cocinar? ¿Su rutina deportiva? ¿Qué presume? Mira, algo así. Más bien, ¿cómo realiza actividades físicas, pero de otro tipo? A ver... ¡Ah, sale! ¡Ah, caos! ¡Guau! ¿Quién es? ¿Es Kylie Jenner? No, mira, eso es una confusión. Jonathan no tomó esta foto. Fue el güero con el que estaban haciendo el trío que la tomó. Y sin querer se subió a su red social. No sabemos por qué. Oye, Sofía, ¿no será una pantalla? Ah, dices como Ricky y Rebeca o como Enrique y Angélica. Ándale, como tú y yo y el estaco. Exactamente. Así justo, bueno, pensaban que era Kylie Jenner, pero no es. En realidad es Toñita, la de la academia. A mí me pasó lo mismo alguna vez que la tomó. Ok, bueno, y luego la chica ya se puso bien coronavirus, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Cómo, cómo, cómo? Cuando vio la foto se la hizo súper de tos. Pues sí, no es para menos. O sea, que contrario a lo que demuestra en la cancha, Jonathan sí es capaz de anotar de vez en cuando. Sí, sí. Esta es la técnica que utilizó para complacer a su pareja. Adelante, Jonathan dos Santos. A ver. Buena técnica. Espérate, Eduardo, no te emociones de más que ahí viene el meneíto de cadera. ¿Listo? ¡Ay, qué barbaridad! Pero no, ¿sabes qué? Me informan que la foto no es real. ¿Ah, no? Ahora sí que les tenemos la original. Adelante. ¡No! ¡Eso es incesto! ¡Eso es terrible! Producción, por favor, sean serios. Pongan la original, por favor. ¡No, no, no! ¡Eso es verdad! ¡Andale! ¡Ahí están los dos juntos! ¡Mira, va a ser bonito! 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 ¡Mira, va a ser bonito!